Bienvenidos amigos a este el resumen de la Duars d'Orblander en 2024 o también conocida la clásica a través de Flandes que es una carrera por un día que se desarrolla en territorio belga y que sirve de antesala para ese próximo tour de Flandes que vamos a tener acá en Biciclifos Hoy con salida de de Roselar y llegada en Warenheim, los corredores se enfrentarían a 188.6 kilómetros y es que tenemos la participación de grandes competidores como por ejemplo Jasper Philipsen, también Matt Spersen, el señor Wood Van Ayer Mark Hirsch y Mateo Jorgensen, Stefan Kohn, Jonathan Milan, Tom Scugins, Jasper Stuyben, Tim Wellens, entre otros Vinian Girmay también estaría presente, ahí veíamos al señor Wood Van Ayer, gran favorito, único representante latinoamericano el señor Álvaro Hosh, así que vamos a ver una carrera espectacular, ahí vemos la salida neutralizada y de una vez los corredores se enfrentarían a esos primeros pedaladas del día de hoy donde vamos a ver una jornada bastante accidentada y sobre todo con grandes momentos ciclísticos para analizar así que bienvenidos a este el resumen, así sería la altimetría del día de hoy con el paso de hasta 10 sectores adoquinados que vamos a ver a continuación, así sería la planimetría estos son los sectores que vamos a tener el día de hoy, en especial ese Kotenberg, también vamos a ver el Korteker y el Noquere, también un sector espectacular, mientras que este sería el último kilómetro la situación de carrera nos había dejado ya hombres en fuga, ellos eran Kasper Pedersen, Dries de Potter, Matías Nosgar, Donovan Grondin, también veníamos a Dries de Vaughn, a Niklis Marr, a Grondal Jansen, a Pascal Edgar, a Jonas Abransen, Thomas Gachinar y Víctor Belkuliu tenían una ventaja con respecto a este grupo de pelotón principal de 2 minutos con 34 segundos las imágenes en directo a falta de 102 kilómetros para la meta la cabeza de carrera estaba pasando por el Hoton, este sector adoquinado que tiene 1200 metros y 3.5% de pendiente media y un 5% de pendiente máxima varios pinchazos el día de hoy, varias complicaciones técnicas a raíz de una carretera que estaba bastante regular veíamos separaciones en la baldosa y también veíamos los sectores adoquinados que eran muy complicados ahí veíamos un pinchazo para Niklis Marr, en la cabeza de carrera Pedersen, Dries de Potter, Matías Nosgar también estaba Dries de Vaughn, Pascal Edgar, Jonas Abransen, Thomas Gagnar, Víctor Belkuliu todos ellos están allí muy fuertes pero el pelotón ya les está bajando esa ventaja que tenían con respecto a ellos de hasta 2 minutos con 42 segundos, están pasando el Maríabor Estrat, un sector de adoquin que tiene 2400 metros ahí veíamos al pelotón principal tirado por los señores del Lidl Trek que está causando que ese pelotón principal se parta hasta en 3 pedazos, ahí vemos como se ha partido esto vemos un grupo donde sigue tirando el Lidl Trek y es que quieren hacer hoy su gran trabajo para el señor Mats Pedersen también a otros corredores allí como Alexis Renard se estaban quedando situación de carrera nos iba a dejar allí a falta de 72 kilómetros para la meta donde vamos a ver una situación en el paso del Vertenhout, este es un sector de 1100 metros de adoquin donde vemos un movimiento de los hombres del Bisma, quieren posicionar también a Magnus Sheffield el corredor del Ineos Grenadiers que empieza a sorprender y mucha atención porque la ventaja que tenían los hombres en la cabeza de carrera pues ha caído, allá tienen un minuto con 19 segundos vemos acá la situación de carrera con una caída donde se nos ha ido al piso el señor Laurence Rez del Intermarché y también Cedric Beulens del Loto Destiny, vamos a ver lo ocurrido, ahí vemos la repetición al parecer un afilador y mire cómo hace esa voltereta, esa bicicleta allí, no sé, se enganchó del corredor del Wanti ahí vemos al corredor Beulens del Cedric y también del corredor del Laurence Rez y no habían pasado ni siquiera 300 metros cuando se presenta otra caída y esta vez es un poco más grande hasta 10 corredores, Wood Banair del Bisma Lisa Bike, Mats Pedersen del Lidl Trek, Vinian Girmay del Intermarché Wanti Halles Kirch del Lidl Trek, Jasper Steuben también del Lidl Trek, mucha atención porque Gianni Vermes del Alpecin Michel Gasoli del Astana y Anthony Turgis del Total Eners se van al piso, quedan bastante afectados estos corredores en especial el señor Wood Banair que abandona la competencia, cosa complicada lo que ha pasado el día de hoy algo muy desagradable, se fue al piso entonces allí Wood Banair abandona al igual que Jasper Steuben este corredor del Lidl Trek, Alex Kirch también se nos va allí al piso y tiene que abandonar cosa muy complicada también a Vinian Girmay, todos ellos son evacuados en ambulancia una situación bastante desagradable y es que esto es ciclismo y el ciclismo es un deporte de alto riesgo y desafortunadamente hoy se nos fueron al piso. Situación de carrera ahora en la cabeza de esta competencia donde ya la ventaja es de 40 segundos a falta de 65 kilómetros para la meta mientras íbamos a ver en este grupo número 2 hombres que se han escapado tratando de alcanzar a estos corredores que están allí en la cabeza de carrera, les están ya quitando hasta 33 segundos Mateo Jorgensen, Esteban Cun, Alberto Betiol, Michael Valgren, Joshua Tarlin y también Matías Nosgar este último corredor del Movistar, están pasando el sector del Audius, un premio de 1100 metros allí donde tienen el adoquín con 5.8% de media, ahí vemos cómo se queda Matías Nosgar mucha atención porque a falta de 39 kilómetros la ventaja que tenían los hombres en cabeza de carrera se cae hasta 22 segundos y ojo porque aquí ya van entonces a ser neutralizados 32 kilómetros para la meta y se forma una nueva cabeza de carrera cuando ataca el señor Alberto Betiol ahí lo vemos, así es atacando y es que nos gusta ver a Alberto Betiol esta vez es en el No Querer Ver donde empieza a atacar allí en el adoquín de forma categórica y muy bien desarrollado Alberto Betiol empieza a tener una ventaja considerable hasta los 10 segundos con su grupo de persecución y ojo porque ya esta cabeza de carrera se había cortado del pelotón y la ventaja que tenían con el pelotón principal era de 1 minuto con 40 segundos ahí vemos ya neutralizado el intento Alberto Betiol y ojo con lo que va a ocurrir aquí porque ahí veíamos a Mateo Jorgensen, a Stefan Kuhn, Alberto Betiol, Dries Debon y Jonas Abrahamson son los que están en cabeza de carrera tienen una ventaja de 8 segundos con el grupo de persecución pero se empieza a quedar Alberto Betiol pensábamos que era un pinchazo pero mire lo que hace él con su pierna izquierda al parecer le afectaron calambres el día de hoy complicada situación para el corredor Alberto Betiol Dries Benon y Dries Debon son los hombres que empiezan a colocarse en punta de carrera ahora nos vamos a situar en esos últimos 8 kilómetros cuando vemos una situación diferente esto ya está totalmente lanzado ellos quieren definir y no se van a dejar pues alcanzar cuando suelta es un ataque del señor Mateo Jorgensen el corredor del Bismalis a Bike corredor norteamericano ahí lo vemos que se va en solitario dejando atrás a sus compañeros que son Ties Benon, Stefan Kuhn, Joshua Tarlin, Dries Debon y Jonas Abrahamson que lo están persiguiendo ventaja de 11 segundos a falta de 5.4 kilómetros para la meta está pasando el último sector adoquinado el señor Mateo Jorgensen el norteamericano que con sus 24 años quiere hoy dar una buena exhibición ahí vemos la ventaja que ya aumentó hasta los 28 segundos va a entrar en esos últimos metros ahí vemos 1.3 kilómetros para que esto termine se empiezan a vivir momentos de susto en el grupo de persecución y es que ya no van a poder alcanzar al señor Mateo Jorgensen que ya entró en el último kilómetro y vemos el envallado espectacular para el corredor norteamericano del Bismalis a Bike ahí lo vemos el señor Mateo Jorgensen espectacular ya entrando en las vallas los últimos metros y alza las manos y celebra esa victoria número 4 en su palmarés con un tiempo de 4 horas 10 minutos y 43 segundos espectacular lo conseguido el sprint se lo lleva el corredor del 1X Jonas Abransen espectacular vamos a ver cómo quedaron las clasificaciones también quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis para participar solamente ve darle un like a este video suscribirte al canal activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario para mayor información en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso continuamos con el resumen clasificación de esta jornada ciclística de esta carrera por un día a través de Flandes 2024 nos dejó como ganador a Mateo Jorgensen corredor del Bismalis a Bike y con sus 24 años se han nacido el primero de julio de 1999 en Walnut Creek Estados Unidos con un peso de 69 kilogramos mide un metro con 90 centímetros consigue de esta manera su cuarta victoria como profesional lo es desde el 2015 y tiene contrato hasta el 2026 con el Bismalis a Bike lo consiguió con un tiempo de 4 horas 7 minutos y 44 segundos en la posición número 2 pasaría Jonas Abransen a 29 segundos tercero Stefan Kohn con ese mismo tiempo ese sería el podio cerrando el top 10 con Thomas Gachinar del total eners a 1 47 complicada situación el día de hoy una jornada que nos dejó esa grave caída de los corredores en especial Bud Van Ayer que se vio bastante afectado y demás competidores vamos a ver el pues el parte médico porque al momento de hacer el resumen no teníamos más noticias de estos corredores no había finalizado Alvarito Hosh corredor colombiano del UAE Team Emirates único representante latinoamericano y teníamos múltiples abandonos de todos estos competidores que habían sufrido caídas calambres y demás circunstancias técnicas en este día amigos hasta aquí llega el resumen de esta competencia a través de Flandes 2024 nos vemos en una próxima ocasión mi nombre es William Porras y es de Colombia ha sido un gusto haberles informado chao chao muchas gracias por haber llegado hasta el final del video por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar